Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos Castelli, bienvenidos a un nuevo módulo de SketchUp, en este caso un módulo de escenas. Vamos a seguir viendo qué podemos hacer con las escenas y en este caso lo que vamos a ver es cómo crear animaciones. Yo preparé un ejemplo muy sencillo, como lo ven aquí. La idea es simple, la idea es que nosotros animemos, generemos, por ejemplo, movimientos como les enseña a todo el mundo. Estamos nosotros parados en un punto, como si fuera en este punto. Nosotros tenemos que ir desde este palito a este palito, de este palito a este, de este a este, de este a aquel y de este a aquel último. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, ubicaríamos la cámara entonces de forma tal de que parezca que somos una persona que estamos parada acá, por ejemplo, así, generaríamos una escena. Luego nos moveríamos con el zoom hasta la otra posición, por ejemplo, esta. ¿Sí? Y generaríamos otra escena. Nos moveríamos a esta, buscaríamos una posición, mirando, por ejemplo, a aquella caja. ¿Sí? Y generaríamos una escena. Nos movemos a esta, nos ubicamos más o menos, miramos a aquella caja y nos movemos a aquella y acá, nos paramos acá al lado de la caja, más o menos ahí y miramos al final. Tenemos cinco escenas y entonces nosotros tenemos una animación realizada. ¿Sí? Como ven, si subo botón derecho y doy play, nosotros ya tendríamos entonces una animación. Ahora, esta animación no tiene mucho control en cuanto a, ya sea el punto donde nosotros estamos colocando la cámara, ni la altura donde la cámara está. Es muy factible que la cámara sube y baje, o sea que se acerque por momentos al piso y por momentos se vaya más arriba. Es como que si la persona que sostiene la cámara se fuera como achicando o agrandando a medida que va filmando. Ese es uno de los problemas. Y el otro problema que tenemos es que no logramos, es muy difícil que haciendo una animación de este estilo, nosotros podamos fijar la vista en algún punto. O sea, es muy difícil que nosotros podamos, a medida que hacemos la animación, fijar la vista en un punto. Si ustedes ven, van a ver que en mis videos de SketchUp, en el curso completo de SketchUp, hay un video que explica otra técnica que también se las voy a mostrar ahora para utilizar entonces una animación un poco más controlada. Y esa animación puede mejorarse aún más si ustedes utilizan la cámara avanzada que tiene por default SketchUp. En ese curso hay cinco, creo que son cinco videos que explican cómo se utiliza entonces la cámara avanzada de SketchUp y con la cámara avanzada van a lograr mejores resultados aún. Yo no me voy a poner a explicar eso ahora porque eso sería ponerme a explicar un tema que es propio de SketchUp y un plugin que trae SketchUp que es cámara avanzada. No lo voy a hacer. Lo que les voy a mostrar ahora rápidamente es cómo ustedes pueden entonces generar una animación un poco más controlada que esto que estamos viendo, que suele ser lo que les muestra todo el mundo en la web. Esto de mover la cámara y guardar una escena, mover la cámara, guardar una escena, mover la cámara y guardar una escena. Es lo que todo el mundo les muestra como animación. Lo voy a frenar. Vamos a volver al principio y vamos a tratar de pensar ahora que estos palitos que están acá, que miden un metro 70, son personas y entonces nos gustaría que estas personas tengan en su cabeza la cámara. Esto se traduce de la siguiente forma. Este dibujito que nosotros tenemos acá de una persona es para situar la cámara. Ahí lo dice situar la cámara y trabaja de la siguiente forma. Si yo le hago un clic encima y vengo y hago un clic en cualquier punto, yo me ubico en ese punto y la máquina me deja elegir acá la altura del ojo. Yo puedo ponerle, por ejemplo, 2 para 2 metros y estoy a 2 metros. Eso es lo que me deja hacer eso. Y ahora este ojito me deja que yo orbite y mire. O sea, yo lo que acabo de hacer ahí es colocar la cámara a 2 metros de altura del piso y yo ahora estoy mirando a donde yo quiero. Estoy mirando a través del lente de la cámara. Esa es una de las formas de usar esto. Hay otra forma que es la siguiente. Ustedes pueden, en vez de hacer un clic y luego poner una medida. Ustedes pueden hacer un clic en este elemento. Venir a hacer un clic en un punto de snap. O sea, yo elegir que ese quiero que sea el punto donde mi cámara esté ubicada. Yo acá ya le estoy dando un punto y una altura. Y le puedo decir dónde quiero que mire. Entonces yo, por ejemplo, lo pongo acá y digo que hago clic acá. Mantengo apretado el botón. Se genera esta línea apunteada y voy a apuntar a aquel palito. ¿Sí? Aquel palito. Yo quiero que mi cámara mire, no solamente se posicione acá y a esta altura, sino que aparte dirija la vista a este palito. Voy a soltar y como vemos entonces tengo mi cámara a un metro setenta de altura y centrada la vista en la parte superior de este palito. Imagínense que este palito es una persona. ¿Sí? Bien. Vamos a eliminar esto y crear escenas nuevas para que ustedes vean la diferencia en la animación. Vamos a eliminar todo esto. Y entonces desde esta posición vamos a generar una nueva escena como la escena 1. Ahora yo me voy a salir. Voy a agarrar. Voy a hacer clic de vuelta. Voy a agarrar este punto y hacer clic allá. ¿Sí? Para tener mi segunda secuencia. Esta va a ser mi segunda escena. Ahora voy a salir. Voy a generar este y voy a agarrar este y voy a mirar allá. Esta va a ser mi tercera escena y voy a salir. Voy a agarrar este y voy a mirar allá. Mi cuarta escena. Y por último voy a agarrar este y voy a mirar ahí. Y mi quinta escena. Si nosotros ahora vemos el resultado de esto, van a ver que la animación es mucho más controlada. La cámara en ningún momento cambia su posición en cuanto a la altura y siempre está mirando a un punto fijo. Tengamos en cuenta que yo estoy mirando a un punto fijo porque quiero. Yo podría mirar a donde yo quiera en cada una de las escenas. Si yo quisiera que mi cámara rote, podría mirar a otro punto. Vamos a hacerlo. Vamos a agregar una escena más. Si yo quisiera hacer que mi cámara no mire a este punto y que rote a otro, vamos a suponer. Vamos a generar esto. Vamos a suponer que yo esto ahora lo pongo acá. Y esto, para tener un punto de mira más sencillo, le voy a... Vamos a partirlo al medio para tener un punto de vista más bajo. ¿Sí? Y que yo pueda mirar entonces hacia abajo. Entonces yo estoy en la escena 5. Estoy en... Bien. Yo tengo que animar desde acá para el otro lado. Perfecto. Entonces yo me voy a salir de acá. Cuesta moverme porque no tengo un punto donde hacer... Acá está. Donde ubicar el puntero para la ruedita para moverme. No hay nada ahí. Entonces pongo aquí. Miro aquí abajo. Y genero una escena 6. Con esto lo que voy a lograr entonces es hacer rotar mi cámara. Vamos a la escena 1. Y vamos a ver que yo ahora estoy mirando a otro lado. ¿Sí? Yo voy a ir siempre mirando a este palito hasta que llegue a esa posición. Y ahí voy a cambiar la posición de cámara. O sea, voy a empezar a mirar hacia otro sector. Fíjense que yo ahora dirijo. ¿Sí? Yo dirigí la cámara hacia abajo. Y si yo sigo de esta forma. O sea, yo sigo generando más palitos donde apoyarme. Puedo volver al principio. O sea, yo puedo seguir generando un camino por aquel lado que vuelva otra vez al principio. Ustedes de esta forma, con este simple truco, tienen un control más exacto de la cámara. Supónganse que ustedes necesitan en algún momento mirar hacia arriba un punto, un balcón o lo que fuera. Ustedes esto simplemente, si ustedes tuvieran en algún momento una propiedad. Supónganse que ustedes tienen acá. Vamos a ver dónde podemos hacer. Acá tienen una propiedad. Y ustedes necesitan mirar algo en específico. Supónganse que esto es un balcón. Y ustedes, esto es una casa. Y ustedes necesitan que en la escena 6, ¿sí? Ustedes están en esta escena. En vez de mirar acá, ustedes están mirando aquí arriba. O estén mirando este punto. Ustedes simplemente lo que tienen que hacer es hacer clic aquí. Y llevarlo, por ejemplo, al punto medio ahí. Ubican la cámara de esa forma. Y actualizan. Entonces, ahora ustedes le están obligando a la cámara que al llegar a ese punto, si yo animo esto. Que cuando llegue a ese punto, la cámara mire allí arriba. Como ven, yo ahí estoy mirando arriba al balcón. Podría subir al balcón si quiero, ¿sí? Podría poner un palito acá arriba y mirar para abajo. Podría hacer lo que yo quisiera. Lo estoy obligando, entonces, a la cámara a mirar a ese punto. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Es cuestión de que practiquen y vayan haciendo sus propias pruebas. Las escenas, como ven, de esta forma tienen un poco más de control con respecto a las escenas. Recuerden que aquí en edición, perdón, en ver, animación, tienen los ajustes donde ustedes pueden activar la velocidad con la cual se van moviendo en estas escenas. Y si quieren poner un delay entre escena y escena, lo pueden configurar aquí. Los dejo y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.